Se viene Navidad y nos preguntamos, ¿sorteamos un DEPA beneficiando a una empresa constructora? ¿O hacemos algo que realmente apoya a nuestros emprendedores? Presentamos Fuerza Emprendedora. En lugar de un DEPA vamos a regalarte lo más valioso que tenemos, la fuerza de nuestros emprendedores, como Jean-Pierre, que amoblará tu casa o negocio. Pide tu préstamo esta Navidad y podrás ganar uno de nuestros emprendedores. Conócelos en fuerzaemprendedora.p Mil premios, 100 cada semana. Ganas tú, ganan ellos. Para una nueva versión de Perú, Mi Banco.